Hoy tenemos una escuela de primer mundo, tenemos unidades habitacionales dignas. A todos los habitantes de esta unidad habitacional de Bosques de San Sebastián que pueden venir a utilizar estas computadoras, estos equipos. Se ofrecen 58 carreras diferentes. Pueden sacar títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla o de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La escuela que estamos inaugurando es la mejor muestra de que sí se puede, de que sí podemos cuando trabajamos juntos por una causa justa. Y yo los invito a que sigamos construyendo, a que sigamos construyendo esa Puebla que todos soñamos. Una Puebla más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para todos. Puebla más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para todos.